Y vuelve nuevamente el medio grupo Si tú me pides chiquita linda que yo me vaya me marcharé Si tú me pides que yo me quede chiquita linda me quedaré Pero no dudes que nuestro amor ya nunca nunca se acabará Pero no dudes que nuestro amor no, no, no terminará Con sabor, con sabor, ay Eso, eso Pasando alegre con mi guitarra, mi melodía te hace llorar Porque tú piensas que no te quiero y que muy pronto me marcharé Pero no sufra su cita linda que yo por nada te dejaré Pero no sufra su cita linda que yo por nada te dejaré Así, así cantando yo despido Así cantando yo moriré Porque tú piensas que no te quiero y que muy pronto me marcharé Pero no sufra su cita linda que yo por nada te dejaré Pero no sufra su cita linda que yo por nada te dejaré Pero no sufra chiquita linda que yo por nada te dejaré Pero no sufra chiquita linda que yo por nada te dejaré Así, así cantando yo por nada te dejaré Así, así Pero qué bonito con sus enseritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!